Mi nombre es Miguel Ángel Alveo, escogí el derecho uso de la droga ilegal. Para que pueden ver en el arte, en el arte que dice, que pueden ver que el maleante le está dando la droga al niño. Y aquí el policía que pueden ver que está aquí atrás mío, está viendo lo que está pasando y él de una vez agarró el micrófono y llamó a la estación de policía para que vinieran rápido porque estaba el maleante dándole la droga al niño. Yo les recomiendo a los niños que se aparten de los malos hábitos para que no tengan eso.